¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les vengo a traer la historia de Jon Connington, anterior señor de Nido el Grifo, Mano el Rey y uno de los compañeros más cercanos del príncipe Rhaegar Targaryen. Sin nada más que decir, comencemos. Lord Jon Connington fue señor de Nido el Grifo en las Tierras de la Tormenta. Fue el hijo de Lord Armon Connington y fue uno de los compañeros más cercanos del príncipe Rhaegar Targaryen. En su juventud, su cabello y barba eran de color rojo ardiente. Ahora cerca de los 40 años, es descrito como un hombre afeitado de rostro coreáceo. Sus ojos son de color azul pálido. Cuando se hace pasar por Grifo, se tiña el cabello de color azul, aunque sus cejas siguen siendo de color rojo y sus raíces pelirrojas se siguen mostrando. Su cabello se ha vuelto de color gris, aunque su barba todavía mantiene el color rojo, con ciertas partes de ceniza mostrándose de aquí y allá. En su juventud, Jon fue descrito como orgulloso, audaz, enérgico, imprudente y sediento de gloria. Fue un guerrero y un comandante capaz. Sus años en el exilio le han vuelto más cauteloso, más experimentado y más peligroso. Aunque Nido del Grifo le debía lealtad a Bastión de Tormentas, a Jon no le gustaba servir a un señor como lo era Robert Baratheon. Se da a entender que Jon estaba enamorado del príncipe Rhaegar, ya que se refería a Rhaegar como su príncipe plateado cada vez que pensaba en él, y creía que la esposa de Rhaegar, la princesa Elia Martell, no era digna de ser su esposa. Jon Connington era el único hijo de Lord Armon Connington, señor de Nido del Grifo, y su esposa, la cual se desconoce su nombre. Jon sirvió como escudero en Desembarco del Rey, primero junto al príncipe Rhaegar Targaryen, y luego para el príncipe heredero. Jon era el más estarudo de los señores que rodeaban a Rhaegar. Durante una ocasión, el príncipe Rhaegar visitó Nido del Grifo al regresar de un viaje a Dorne, y visitó la torre más alta del castillo junto con Jon. Las tierras de tu padre son hermosas, había dicho el príncipe Rhaegar allí, en el mismo lugar donde se encontraba Jon Connington en aquel momento. «Algún día serán mías», respondió el niño que había sido, como si con eso fuera a impresionar a un príncipe, al heredero de todo el reino desde el rejo hasta el muro. Cuando su padre murió, Jon heredó el señorío de Nido del Grifo, y nombró a su primo, Sir Ronald Connington, castellano, cuando se fue a servir a Desembarco del Rey. En el año 280 después de la conquista, Jon estuvo presente en la boda de Rhaegar con la princesa Elia Martell de Dorne. En el año 281 después de la conquista, Jon estuvo presente en el torneo de Harrenhal, donde terminó bailando con Lady Ashara Dane. Durante la rebelión de Robert, el rey Aerys Targaryen removió a la mano del rey Lord Owen Merriweather creyéndole ineficaz y sospechando acerca de un juego sucio por parte de Lord Owen a favor de los rebeldes. Para igualar a Robert Baratheon, señor de Bastión de Tormentas y uno de los líderes de la rebelión, Aerys quería a alguien joven y vigoroso como su próxima mano, por eso nombró a Lord Jon Connington para el cargo. Lord Tywin Lannister, la mano de Aerys por más de 20 años, consideraba que Jon era demasiado joven e impetuoso para esa posición. Jon le prometió al rey Aerys que le entregaría la cabeza de Robert y dirigió su ejército al campo. Después de la batalla de Bado Ceniza, Jon se hizo cargo de la persecución de Robert del ejército Tyrell y lo rastreó hasta el secto de piedra en las tierras de los ríos, ofreciendo recompensas y poniendo rehenes en jaulas. Los soldados de Jon comenzaron una búsqueda de Robert casa por casa, sin embargo no pudieron localizarlo hasta que sus aliados rebeldes, Lord Eddard Stark y Hoster Tully llegaron al secto de piedra para expulsar a las fuerzas realistas de Jon. Lord Connington se defendió ferozmente, acabando con la vida del sobrino y heredero de Lord Jon Arryn, Ser Denis Arryn, e hiriendo a Lord Hoster Tully. Casi terminó siendo asesinado por Robert en el secto de la ciudad, sin embargo Jon se retiró cuando vio que la batalla estaba perdida. El rey Aerys responsabilizó a Jon por su derrota en el secto de piedra y lo terminó exiliando, despojándolo de sus títulos y pasando el señorío de Nido del Grifo hasta Ronald Connington, quien había sido el castellano del castillo por varios años. Luego Robert mató al príncipe Rhaegar en el tridente y Aerys terminó perdiendo la vida a manos del matarreyes durante el saqueo de Desembarco del Rey. Después de la guerra, el nuevo rey Robert Baratheon tomó nueve décimas partes de las tierras de la casa Connington y las distribuyó entre sus abanderados más leales. También le quitó el señorío a la casa Connington, convirtiéndola en una casa de caballería. Una vez en el trono de hierro, Robert no estaba dispuesto a sacar a Jon del exilio, ya que sabía que Connington había estado entre los amigos más cercanos del príncipe de Rocadragón. El exiliado Connington se unió a la compañía dorada y sirvió con ellos durante cinco años, ascendiendo rápidamente en las filas hasta un lugar de honor a la mano derecha de Ser Milestone, el capitán general de la compañía dorada. Jon cree que si su exilio hubiera sido diferente, podría haber sido el sucesor de su amigo Miles en lugar de Harry Strickland. Cuando reflexionó sobre la batalla de las campanas en su primer año de exilio, el orgulloso Connington defendió sus acciones. Sin embargo, Miles argumentó que Lord Tywin habría quemado el secto de piedra para matar a Robert sin importar las bajas. Después de unos años en la compañía, Illyro Mopatis y Lord Varys se acercaron a Jon y a Miles, quienes les informaron que el hijo pequeño del príncipe Rhaegar, Aegon, había sobrevivido al saqueo de Desembarco del Rey. Para sacar a Jon de la compañía dorada, idearon un plan que el resto de la compañía desconocía. Fue así que Jon fue expulsado de la compañía dorada después de ser sorprendido robando los cofres de guerra. Posteriormente se difundió la noticia de que Jon había muerto bebiendo en Lys. Si bien Jon estuvo de acuerdo con el plan de Varys por el bien del príncipe Aegon, lo consideró un insulto a su honor y le molestó la vergonzosa mentira acerca de su muerte. Varys sin embargo se mantuvo firme en cuanto a la necesidad de mantener el secreto. Los rumores sobre la desgracia y muerte de Jon Connington finalmente llegaron a Poniente y convencieron a todos de que estaba muerto, permitiéndole concentrarse en criar y proteger al joven Griff disfrazado de su padre, Griff. Jon Connington que se ha teñido el pelo azul se llama ahora Griff y ha estado criando en secreto a su supuesto hijo, el joven Griff, quien es en realidad el príncipe Aegon Targaryen. Jon todavía está atormentado por su fracaso en la batalla de las campanas y ahora siente que debería haber quemado el secto de piedra en lugar de ser honorable y buscar la gloria. Griff y el joven Griff viajan a la doncella tímida junto con Haldon, Rolly Campo de Patos, la secta Lemore, y Scylla y Yandri. Jon planea reunirse con Daenerys Targaryen, la reina de Mirin, esperando que ella viaja a Poniente con su ejército después de la conquista de las ciudades de la bahía de los esclavos. Sabiendo que sea cual sea la ruta que elija, Daenerys tiene que pasar por Volantis, por lo cual se ha decidido que la compañía la esperará en esa ciudad libre. Ilirium a Patis les envía a Tyrion Lannister, quien ha huido de Poniente después de matar a su padre, Lord Tywin, y ser condenado por la muerte del rey Joffrey Baratheon. Mientras Ilirium le informa a Jon sobre la identidad de Tyrion, el secreto de éste se mantiene oculto del resto de la compañía. Mientras la doncella tímida viaja por el río Rhoyne, Jon le prohíbe a Tyrion beber vino después de que este último se emborrachara durante una de sus primeras noches en el barco, y le ordena que escriba todo lo que se acuerde acerca de dragones. Cuando llegan a los pesares, Jon le ordena al joven Griff que se ponga a salvo debajo de la cubierta, pero este último protesta. Tyrion revela que conoce la verdadera identidad de Jon y afirma que deben tener suerte de que Varys sea parte de esa conspiración, ya que el nombre Griff nunca habría engañado al maestro de espías. Tyrion también revela que conoce la verdadera identidad del joven Griff. Cuando los hombres de piedra atacan a la compañía en Crojain, Jon rescata a Tyrion después de que éste último cayera al agua. Sin embargo Jon contrae la soria gris al rescatar al enano, pero lo mantienen secreto por temor de que lo dejen morir. La compañía pronto llega a Seloris, donde Jon envía a Haldon con Tyrion para conocer los rumores acerca de que Daenerys Targaryen todavía no ha abandonado a Myrion. Aunque todo esto es cierto, Jon decide continuar con su viaje a Volonterys, donde actualmente está acampada en la compañía dorada. Jon revela la identidad del príncipe Aegon a la compañía dorada. Sin embargo los oficiales de mayor rango ya han sido informados por Harry Strickland, el capitán general. Los oficiales están consternados porque Daenerys se quedó en Myrion y expresan sus opiniones sobre los planes en constante cambio de Illyrio. Aegon sugiere que vayan ellos mismos a Poniente, donde comenzarán su conquista, razonando que una vez que Daenerys se entere de su propósito, irá al oeste y se unirá a ellos. La propuesta de Aegon es recibida con gran entusiasmo por los miembros de la compañía. A medida que la soria gris comienza a extenderse por su mano, Jon espera vivir lo suficiente para sentar a Aegon en el trono de hierro. Es la muerte, pero lenta. Todavía tengo tiempo. Un año, dos años, cinco. Hay hombres de piedra que viven hasta diez. Tiempo suficiente para cruzar el mar y volver a ver el nido del grifo. Tiempo para poner fin a la estirpe del usurpador y poner al hijo de Rhaegar en el trono de hierro. Entonces Lord Jon Connington podría morir contento. El viaje de la compañía dorada a Poniente fue difícil debido a las tormentas de otoño. Los barcos se dispersaron y la flota de Volantis los dejaron en varios lugares diferentes. Dejando el desembarco, de la compañía dorada en las tierras de la tormenta con un grupo más pequeño. A pesar de esto, Jon lideró un grupo de hombres en la toma exitosa del nido del grifo, su antiguo asiento. Al mismo tiempo, la compañía dorada logró apoderarse de varios castillos de la región, incluyendo los asientos de las casas Morrigan, Wilde, Tart, Estermont y Mertins. Jon recuerda la visita del príncipe Rhaegar al nido del grifo, su derrota en la batalla de las campanas, su exilio por el rey Eiris II y la toma de sus tierras por el rey Robert Baratheon. Me levé demasiado alto. Amé con demasiada fuerza. Me atreví demasiado. Intenté agarrar una estrella, fui más allá de mis posibilidades y caí. Le fallé al padre, pero no le fallará el hijo. Jon se alegra que su primo Ronald, que había recibido al señorío de nido del grifo después de su exilio, esté muerto, ya que significa que no tendrá que luchar contra él. Además de que el hijo de Ronald, Ronnet el Rojo, está lejos. Jon hace detener a los miembros restantes de su familia y le dice a Haldon que prepare una carta para durar a Martell, diciéndole al príncipe de Dorne que el hijo de su hermana Elia, el príncipe Aegon, todavía está vivo. Cuando Haldon habla de las recompensas para entregar a los señores para convencerlos a unirse a la causa de Aegon, Jon se niega a casar a Aegon, insistiendo que debe estar libre para casarse con Daenerys. También se niega a presentarse como candidato a matrimonio por temor de que se descubra la soria gris. Cuando el príncipe Aegon llega a nido del grifo cuatro días después, Jon recuerda que no estuvo de acuerdo con la decisión del niño de nombrar a Rolly a la cuarta y real, ya que Jon esperaba llenar las capas blancas con hijos más jóvenes y señores importantes para unirlos a su causa. Jon informa al príncipe que planean tomar bastión de tormentas en diez días, habiendo rechazado previamente la sugerencia de hacer una alianza con Stannis Baratheon. Aegon está de acuerdo con el plan de Jon, pero exige que él mismo lidere el ataque. Jon desea dejar que el trono de hierro crea que la fuerza invasora es simplemente un señor exiliado que intenta recuperar su antiguo asiento y planea escribirle al rey Tommen Baratheon pidiéndole perdón para apoyar la artimaña. Las noticias de Jon y Aegon llegan al desembarco del rey no mucho después, y Ronald del Rojo también tiene la intención de recuperar a su asiento, aunque el consejo privado de Tommen tiene dudas acerca de su lealtad. Cerca de Van Lannister, el regente de Tommen se da cuenta de que Jon podría ser una amenaza peligrosa. ¿Qué victorias ha conseguido para que le tengamos santo miedo? Tuvo ocasión de aplastar la rebelión de Robert en el secto de piedra y fracasó, igual que ha fracasado siempre en la compañía dorada. Puede que algunos corran a sus filas, sí, mejor para el reino, que se librará de unos cuantos imbéciles. Si se trata de Jon Connington ser un hombre diferente, mayor, más duro, más curtido, más peligroso. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y compartirlo. Gracias por tener paciencia al esperar por este video. Durante la semana estaré anunciando cuál será el siguiente video, así que muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias!